Voy a hacer, te extraño tanto que voy a enloquecer, hay amor divino, pronto tienes que volverte a mi. Voy a hacer, te extraño tanto que voy a enloquecer, hay amor divino, pronto tienes que volverte a mi. Voy a hacer, te extraño tanto que voy a enloquecer, hay amor divino, pronto tienes que volverte a mi. Voy a hacer, te extraño tanto que voy a enloquecer, hay amor divino, pronto tienes que volverte a mi. Voy a hacer, te extraño tanto que voy a enloquecer, hay amor divino, pronto tienes que volverte a mi. Voy a hacer, te extraño tanto que voy a enloquecer, hay amor divino, pronto tienes que volverte a mi. Voy a hacer, te extraño tanto que voy a enloquecer, hay amor divino, pronto tienes que volverte a mi.